Iniciamos con la procuradora adjunta del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, Laura Guerrero Pelletier, quien calificó como un gran logro que la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia mantuviera algún tipo de medida de coerción a los 10 imputados en el caso de los sobornos pagados por la empresa Odebrecht. Guerrero Pelletier resaltó que esas decisiones judiciales se lograron porque el Tribunal de Alzada valoró que los indicios presentados por el Ministerio Público son contundentes, motivo por el cual también negó la solicitud de otorgar la libertad pura y simple a los implicados reclamantes. La titular de la PEPCA destacó que asimismo la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia rechazó todas las objeciones presentadas por los abogados defensores de los involucrados contra las diligencias investigativas realizadas, incluyendo la petición de que fueran declarados ilegales los arrestos efectuados el pasado 29 de mayo.